Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo stream en el que es el primero que vamos a hacer semanal y en el que vamos a hablar, por supuesto, como hacemos siempre de toda la actualidad de la animación japonesa en la última semana en este caso. El asunto es que tenemos notición, ¿vale? Que esto ha sido reciente, ha sido entre ayer y hoy y es que se ha confirmado gracias al estreno de la película de Made in Abyss, que era a continuación del anime que se llama, lo tengo aquí, Made in Abyss Taibidachi no Yoake. Resultose, pues, que nos han confirmado que Made in Abyss va a tener una continuación. ¿Y por qué digo continuación ahora y no estoy diciendo nueva temporada, temporada 2 de Made in Abyss? Pues porque nos quieren hacer la triquiñuela, chicos y chicas, esta es la primera imagen que hemos recibido de esta continuación porque parece ser que la palabra que han utilizado en el japonés para decir que continuaban Made in Abyss puede tener la interpretación de series, ¿vale? O sea, de serie animada o de continuación, ¿vale? el otro proyecto. Es que continúa. Entonces, aquí ha entrado un poquito a debate y lo han matizado, por ejemplo, en esta información que os estoy dando, que en este caso lo dicen en inglés, que claro, que confirmado, confirmado que vaya a ser una segunda temporada no está. Lo que sí tenemos confirmado es que la van a continuar. Entonces, buena noticia. Tampoco creo que sea malo si, por ejemplo, esto continuase en más películas. Pero yo creo que, bueno, pues siempre gusta, ¿no? Tener una temporada un poquito más larga. Aunque sabéis que yo soy súper defensor de que continúen las series en películas, ¿vale? Porque creo que además es donde más dinero pueden sacar los estudios, los creadores, etc. Así que, muy contento de que vayamos a recibir esta continuación de Made in Abyss, sea como fuere. Vamos a pasar ahora a comentar una cosa que ya lo venimos comentando bastante tiempo en el canal. Tengo un vídeo bastante largo hablando de los Oscars. Pero obviamente, en este bloque de la animación japonesa, teníamos que comentar que no han nominado. Porque han salido esta semana los nominados a los Oscars 2020 y en la categoría de Mejor Película de Animación no se ha nominado ninguna película japonesa, ningún anime. ¿Qué se ha nominado? Pues se ha nominado Como Entrenada a tu Dragón, se ha nominado Dónde está mi cuerpo, Klaus, Mr. Link, ¿vale? O Missing Link, Toy Story 4. ¿Por qué nos sorprende, entre comillas, esto? Pues a ver, pues porque realmente había 32 preseleccionadas es la categoría de Mejor Película Largometraje de Animación, de las cuales, pues de esas 32 había 4 películas japonesas. Una era Oco, Los Taris o Fantasmas, otra era Promare, otra era Wearing with You y la última era Children of the Sea, ¿vale? Así que, sorprendente sí, porque hay películas, pues como imagino que podréis imaginar, que tal vez no merecían tanto estar nominadas en esta categoría y que una de las mayores industrias de la animación del mundo pues no consiga colarse entre estas nominadas cuando ha hecho los mismos méritos o más que, por ejemplo, la industria norteamericana este año, pues parece bastante hiriente. También se han presentado los nominados, no vamos a otra gala de premios, en este caso de la Academia Japonesa, ¿vale? Los premios de la Academia Japonesa, que es pues como en España serían los Goya, ¿vale? Son los premios de cada país, de la industria del cine de cada país. El asunto es que han nominado, ¿vale? Los japoneses en Mejor Película de Animación, Mejor Anime, según la Academia Japonesa, están nominados. Her Blue Sky, ¿vale? Waiting With You, Detective Conan, El Puño del Zafiro Azul, era, que lo he traducido ya, Lupin III, ¿vale? La película 3D CGI y luego tenemos One Piece La Estampida, ¿vale? A ver, no están mal estas nominadas, pero imagino que muchos estáis viendo aquí grandes ausencias. Por ejemplo, Promare de Trigue, por ejemplo, Children of the Sea, por ejemplo también Ride Your Wave, ¿vale? De Masa Kiyoasa. Entonces, tenemos algunas que otras ausencias aquí, aunque yo creo que más o menos pues estas podrían ser las nominadas correctas y sobre todo si conocéis, que no sé si muchos de vosotros que me estáis viendo lo conocéis, pero es cierto que a la Academia Japonesa le encanta nominar las películas de Detective Conan, ¿vale? O sea, es una cosa que le flipa y todo lo que sean continuaciones de grandes franquicias, pues que lo hayan petado especialmente a nivel de taquilla, también se suelen acabar colando aquí. Entonces, pues por ejemplo, One Piece La Estampida podría estar justificada también por ese aspecto, ¿no? O ese punto de vista. Lo que me sorprende también es un poco Her Blue Sky. Es cierto que sabemos muy poco de esta película porque creo que aquí en España solo se ha proyectado en Sitges. Tengo muchas ganas de verla porque al final es un poco una continuación de todas las películas que ha guionizado en parte Mario Kada, ¿vale? Como es el caso de Anohana, ¿vale? Que es una serie de animación como es el caso, por ejemplo, cuál era la otra película, El Himno del Corazón, que no me venía a la cabeza ahora el nombre en español. Puede ser que esté bien y merezca la nominación, pero por encima de Promare, por encima de Children of the Sea, por encima de Ride Your Wave, que vamos, no sé, echarle un ojo a los making of, ¿vale? O sea, no dudo que todas estas son buenísimas películas de animación, pero es que estas que no están nominadas, ni en Oscar, ni preseleccionadas, ni aquí en los premios de la Academia Japonesa, joder, ¿eh? O sea, tiene un trabajo detrás acojonante. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y así os lo transmito yo también. Más cosas. Otra noticia importante en este caso es relacionada con el universo Digimon. Sabéis que soy muy fan, pero esto tampoco me apasiona especialmente. El caso de la información es este cartel que tenemos aquí, que es que Digimon Adventure va a volver a emitirse, va a hacer como una especie de remake más centrado en un público infantil que llegará a las televisiones japonesas en abril de 2020. No me parece muy interesante, pero entiendo que con todo esto de los eventos del 20 aniversario, con la película que van a lanzar, que va a tener, pues, un target o un público va dirigido más a la gente que vio la serie original de los 90, pues esto es un complemento más que lo que busca es que todos los niños, pues, que no conocen quiénes son Agumon, ¿vale? Toda esta gente, ¿vale? De Digimon. Pero sí que Pokémon Sai, ¿vale? Los de la última generación, pues, enganchen un poco, pues, a todas las historias buenas que nos ha traído Digimon durante estos 20 años. Así que no me parece mal, pero tampoco lo espero con especial interés. Vamos a pasar a más cosas de las que vamos a hablar. BeatStars, ¿vale? BeatStars que nos ha anunciado que va a llegar a Netflix, que esto ya lo sabíamos, pero que la fecha exacta en la que va a llegar va a ser el 13 de marzo. Además, esta semana pasada también nos llegó, al menos aquí en Netflix España, se estrenó la película de Nino Kuni, que todavía no he podido ver. Así que todas esas cosas han pasado en la plataforma de vídeo bajo demanda. Y vamos a pasar a una cosa, pues, que en parte también ya sabíamos, pero que nos lo han venido a confirmar, con un vídeo, pues, que también nos hacía un poquito una recapitulación, un resumen de la primera temporada. Y es que Fruits Basket, ¿vale? Llegará su segunda temporada en primavera. Así que, pues, todos los que seáis fans tanto de este remake como de la serie original, pues, estáis de enhorabuena. Yo vi la primera, así que tal vez esta continuación, pues, también le acabemos echando un ojo, por supuesto, ¿vale? Y ahora, por último, en el apartado estrictamente de actualidad, tenemos aquí que a España va a llegar una de estas grandes ausencias que estábamos comentando en las nominaciones y en los premios, que es esta, Los Niños del Mar. Nos va a llegar el 24 de enero, que es el próximo viernes aquí en España. Y Selecta Visión, que es la distribuidora que nos lo trae aquí a España, y que, por ejemplo, nos está trayendo también en Simulcast, ¿vale? Todo lo que es Haikyuu to the Top, la última temporada de Haikyuu, la podemos ver de forma legal y gratuita allí en la página oficial de Selecta Visión. Así que os animo a todos y a todas que la veáis allí, porque apoyáis muchísimo a la industria del anime legal, en detrimento, pues, de las páginas que no hacen las cosas bien, ¿vale? Que se lucran del trabajo que hacen otras personas, ¿vale? No solo la gente que hace anime, sino la gente que subtitula y todo este tipo de personas. Así que, apoyarles, por favor. Y, dicho esto, pues, comentar. Todos estos son los cines en los que se van a poder ver Los Niños del Mar, ¿vale? Está publicado en su Twitter. Pero os comento, poquitos cines aquí en España, ¿vale? Esperemos que funcione la película y esto anime, pues, aquello que sea, que se amplíen el número de salas. Pero, de momento, poquitos cines. A ver si a lo largo de la semana que viene, antes de que se estrene, se confirman más. Sería una muy buena noticia. Esta, por supuesto, iremos a verla, al menos yo, de estreno. Esta, por supuesto, iremos a verla. 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 Esta, por supuesto, iremos a verla.